Hola, mi nombre es Kireta Dunswards, pero todos me conocen como Kira. Tengo un año y medio de edad y vivo en una casa en Puebla, Puebla, México. Mis dueños son Luis Gerardo y Natalia, que los amo porque ellos me cuidan, aman, dan de comer y protegen siempre. Tengo un compañero llamado Brownie, que algunos de ustedes ya conocerán porque hizo su biografía, pero la mía es mejor. Él también me gusta, y me quiero cruzar con él y él es muy bueno, pero muy molesto a veces. Yo nací en un frío invierno, y llegué aquí. Me gusta lamer a todo el mundo su nariz porque sus mocos saben deliciosos. Y es muy normal, para mí, por lo menos, y yo, aunque chiquita, protejo mi casa y les diré algo. No se metan conmigo a menos que se quieran quedar adoloridos y sangrando, ¿entendido? Bueno, siguiendo con el tema. Amo la carne pero odio las frutas y vegetales. Como ya habrán visto en otro vídeo mío, me gusta intentar cruzarme con una jirafita de peluche que es muy buena y suave y la amo. Soy feliz y odio a mi perro vecino llamado Rocky, a su amigo Bruno. Sé que soy chiquita, pero soy picosa. Y si algún día se cae la barda, me los descontaré a mordidas. Bueno, esta fue mi biografía y recuerden tres cosas. Primera, no se metan conmigo. Segunda, no se crucen con mi jirafita de peluche. Y tercero, denme un hueso. Bueno, adiós.